¡Cuba! Se aproximan el gobernador del estado de Veracruz por tomar en esta ocasión la medalla de oro en tres ediciones anteriores había subido al podio en esa sonrisota que le caracteriza a Whitney recibe República Dominicana, fuerte el aplauso de Norseca, Cristóbal Marte, siempre apasionado es entregado por el gobernador del estado de Veracruz la Federación Mexicana de Vólibol se integran el cuerpo técnico del premio, el trofeo, este bonito trofeo ¡Preparen! ¡Apunten! México, República Dominicana y Cuba Declaramos clausurados formalmente los Juegos de esta Gran Copa Panamericana U23 Femenil 2024 ¡Gracias! 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 Balón que pasa de milagro Paniagua Maleno que trae el balón a la red Y Cuba Cuba se lleva por primera vez en su historia Esta Copa Panamericana Sub-23